Traigan las trocas, los cuernos, que vamos a darle Pero a darle en verdad, que se nos saque el mundo Si esta noche, se nos debe acabar Somos, somos los que gobernamos Y si alguno se atraviesa, lo vamos a tumbar Toda la pola de jueces, andan pero bien ardidos Porque no han podido, podernos chingar Chingue, chingue nato, hijos de su puta madre Que cuanta los mire, los voy a chingar No andamos con chingaderas Recen pa' que no los hague, porque si los hallo Los voy a chingar Vamos, vamos a darle con todo Traigan las trocas, los cuernos, que vamos a darle Que se nos saque el mundo Que esta noche, se nos debe acabar Somos, somos los que gobernamos Y si alguno se atraviesa, lo vamos a tumbar Toda la pola de jueces, andan pero bien ardidos Busco porque no son niños, poderlos chingar Como dice Chingue, hay que matar toda tu madre Hijos de su puta madre Que cuanta los mire, los voy a chingar No te vas con chingaderas Decir pa' que no los hallo Porque si los hallo, los voy a chingar ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Todos, todos los que tienen miedo Hasta la encolido Hasta el volv llegar Los encantan a los patos Y como perros ladrando Cantillas de queso Nos van a chingar Vamos, vamos a darle control Traerle a las tropas los cuerpos Que vamos a ver Pero a darle verdad hijo de su puta Que se nos saque el mundo Si esta noche, se nos debe acabar Como dice Chingue, chingue de matar toda tu madre Que cuanta los mire, los voy a chingar Yo no estoy con chingaderas Decir pa' que no los hallo Porque si los hallo, los voy a chingar ¡Hola chingue! ¡Hola chingue! ¡Hola chingue! ¡Hola chingue! ¡Hola chingue! Podría dejarlo todo irme sin nada No importa lo que yo quiero es tener tus besos Solo mi corazón Aunque no dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti, no te voy No importa lo que yo quiero Y yo te llevo a ti No importa lo que yo quiero 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 Mis días bonitos han sido a tu lado Te hacen felicidad Cuando estoy sin ti soy como un pez y agua No importa lo que yo quiero No importa lo que yo quiero No importa lo que yo quiero ¡Arriba las mujeres borrachas! Si yo las tengo aquí ¡Arriba las mujeres borrachas!